Armados con mangueras, pistolas de agua y cubos, miles de tailandeses y extranjeros comenzaron este sábado las anuales batallas de aguacallejeras. Es así como Tailandia recibe el Año Nuevo Tradicional, una fiesta que se extenderá hasta el próximo martes. Esta festividad, conocida en tailandés como Songkran, atrae todos los años a multitud de turistas al país. Además de las batallas de agua, tienen lugar ceremonias tradicionales que incluyen la construcción de pagodas con arena, homenajes a los mayores y rituales ante estatuas de Buda. El Songkran coincide con el final de la época seca que precede a las lluvias del monzón, muy importantes para las cosechas de arroz en la región. Desde mediados del siglo pasado, Tailandia cambia de año el primero de enero para acomodarse al calendario gregoriano, el más utilizado internacionalmente, aunque mantiene las celebraciones del Songkran. Durante estos días también se celebra este Año Nuevo Tradicional en otros países como Laos, Camboya, Birmania, en el sur de China y en el noreste de India.